Música Hoy tenemos el honor de tener la compañía de Roberto Salvareza en el estudio de Unirrio TVL doctor en química, diputado nacional y expresidente de CONICET así que vamos a estar hablando sobre la realidad, sobre la actualidad de la ciencia y de la técnica en nuestro país Bienvenido, buenas tardes, ¿cómo está? No, muy bien y la verdad que muy agradecido por la invitación, la posibilidad de estar aquí con ustedes y poder charlar sobre esta realidad de la ciencia y la tecnología que tanto nos preocupa hoy en día Es para nosotros un placer también tenerlo en la Universidad de Río Cuarto y es inevitable comenzar la entrevista preguntándole qué opina sobre la realidad de la ciencia y la técnica en Argentina sobre todo teniendo en cuenta el presupuesto 2019 que se viene con recortes Bueno, mirá, la verdad que si el año 2018 fue malo y todos saben que fue malo porque el CONICET en particular y las universidades tuvieron momentos difíciles el CONICET todavía está debiendo cuotas para que los institutos puedan abrir sus puertas y las universidades, como el caso de algunas en particular, como la Jauret han vivido momentos de mucha angustia porque no llegaban a fin de año el 2019 va a ser peor, eso es lo que más nos preocupa del presupuesto que ha sido, lamentablemente, tiene media sanción en la Cámara de Diputados Es un presupuesto muy, yo diría, muy amarrete en lo que es educación, salud y ciencia y tecnología en educación, la verdad que con recortes inexplicables por ejemplo, el caso de lo que es infraestructura escolar que hace a todos los estudiantes de primario y secundario, de los jardines bueno, había 9.000 millones este año, va a haber 2.600 millones el año que viene o sea que el recorte es sustantivo, es un recorte muy importante y teniendo en cuenta los acontecimientos que todos saben de lo que ha pasado en la provincia de Buenos Aires donde hay todavía colegios que no funcionan por los problemas de infraestructura también todos conocen el tema de cómo se dice que la educación no es de calidad entonces hay que mejorar la calidad bueno, para lo que es los programas que hacen a la capacitación de los profesores y los maestros, se han recortado 2.000 millones bueno, podría seguir dando ejemplos y bueno, el área de salud también ha sido muy afectada los hospitales van a tener menos recursos y en el caso de ciencia y tecnología y la universidad tenemos también recursos, recortes muy importantes que yo te diría que amenazan el funcionamiento del sistema para el año que viene si bien hay una tendencia en la política a generar programas que fomenten el emprendedorismo en los jóvenes por otro lado, tenemos estos recortes presupuestarios que implican despidos, implican pérdidas de becas ¿se ve que haya una fuga de cerebro? es decir, que los becarios o quienes están haciendo la carrera de investigadores decidan irse del país? sí, claramente, mirá, es muy sencillo de darnos cuenta cuál es la situación cuando vos tenés, hoy en día que los salarios de los investigadores de Argentina están, te diría, por debajo de los de Chile y de Uruguay las becas que otorga el CONICET han quedado en el nivel de lo que es la pobreza una beca para un graduado universitario con 7 años de formación es una beca realmente al nivel de la pobreza muy difícil que una familia con chicos pueda encarar mantenerse dignamente con ese monto y después también porque esta gente que termina su doctorado y que quiere ingresar al mundo académico ya sea como profesor de la universidad o en el CONICET o en el INTA o en el INTI se encuentra que las puertas están cerradas ingresa muy poca gente el CONICET solo va a ingresar el año que viene 450 personas hay que pensar que tenemos una oferta normalmente alrededor de 1800 postulantes que están muy capacitados para poder ingresar al sistema y que hoy en día se van a quedar afuera esa gente no tiene otra chance que buscar otros destinos y lo va a hacer sin duda porque su grupo de investigación donde han estado 7 años todos tienen vinculaciones con el exterior es difícil que un grupo no esté vinculado con Estados Unidos con Brasil, con España todos tienen un lugar donde de alguna manera estar conectados y lamentablemente esa gente que se va difícilmente luego vuelve cuesta mucho repatriarla nos costó mucho volver a traer 1200 científicos de los tantos que se fueron durante todos los éxodos que ha vivido este país y lamentablemente vamos a repetirlo de vuelta ¿Y cómo ve el nivel de formación de los investigadores en las universidades argentinas? porque luego entran justamente en contradicción cuando se egresan, se gradúan, que no tienen trabajo No, mirá, vos sabés que hay un intento de instalar por parte del gobierno yo creo que en parte para justificar el recorte el tema de que bueno, que las universidades son ineficientes que tienen un bajo nivel de graduación en particular las más recientes también de alguna manera que los investigadores son ñoquis o que realmente no aportan nada En el tema de la formación, solo para tomar algo muy reciente vale mencionar esta hematóloga que se formó en el país que hoy en día trabaja en el hospital en Madrid y que acaban de lograr la erradicación del HIV cinco pacientes de forma definitiva y que me llamó mucho la atención que ella haya reconocido en su reportaje la excelencia de la formación académica que le ha dado la República Argentina ella estudió acá, luego se fue a España justamente en uno de los exos en el 2003, por ahí y a mí me parece muy significativo esto porque ya conocemos los premios Nobel que tenemos gente en la NASA eso lo hemos visto pero acá hay uno muy reciente y que demuestra que nuestros investigadores nuestros graduados universitarios son realmente muy buenos que tienen muy buena formación y que es una pena que se vaya en el exterior vos sabés también que hace unos días hubo una carta de 1.600 investigadores extranjeros entre ellos 11 premios Nobel que le pedían al Presidente de la Nación que conservara, que cuidara sus recursos humanos y que llevara a la Argentina a un nuevo exos A propósito, ¿se hace necesaria una ley de financiamiento en ciencia y técnica en educación que sean autónomas y que vayan mucho más allá de las prioridades del gobierno? Mirá, vos sabés que este gobierno llegó con la digamos con una decisión en cuanto a lo que era el tema de ciencia y tecnología reconocía que la gestión tanto de Néstor como de Cristina Kirchner había sido muy buena por eso mantuvo al Ministro de Cristina a Lino Barañao al Frente del Ministerio y que iba a ser una política de Estado la verdad que fue un discurso nada más hemos visto una reducción año tras año del presupuesto en ciencia y tecnología cualquiera lo puede buscar o sea, lo puede mirar en los presupuestos nacionales nosotros en el año 2016 que fue el último presupuesto de Cristina le dejó el 1,53% del presupuesto dedicado a ciencia y tecnología el primer año de Macri lo bajó al 1,4% el tercer año, este año lo dejó en 1,22% el año que viene lo vamos a tener en 1,1% o sea que hay una decisión bien clara de ir recortando la inversión en ciencia y tecnología y esto contradice el propio discurso del gobierno cuando habla de que toma como modelos Australia o Israel que son países que innovan que tienen tecnología que son competitivos porque ellos invierten cuatro veces más en ciencia y tecnología y aparte tienen cuatro veces más investigadores que nosotros y nosotros nos damos el lujo de expulsarlos de no dejarlos que se vayan la verdad que es muy penoso y muy contradictorio Finalmente ¿cómo lo ha recibido Río Cuarto? ¿cómo ha visto la situación de los becarios de los estudiantes aquí en la ciudad? Bueno siempre me han recibido muy bien tengo muchos amigos acá ya desde la época que era investigador y que tenía acá este colega con los cuales hemos compartido casi una vida académica y desde el punto de vista de la charla de hoy la verdad que hemos percibido una situación yo diría de angustia de decepción de inquietud sobre todo los más jóvenes porque los que de alguna manera somos ya más grandes tenemos la carrera realizada y uno piensa que puede de alguna manera sobrellevar estos embates que también por viejo ya los conocemos porque los hemos vivido en otras épocas lamentablemente pero lo que más nos preocupa a todos nosotros es los jóvenes que hoy en día creyeron en un proyecto que era el proyecto del ministro que hoy secretario porque el proyecto de que Argentina creciera en ciencia era una decisión política del gobierno pero su gestor quien lo llevaba adelante era el ministro quien hoy lo recorta y que lamentablemente no solo va a tener el orgullo de ser el primer ministro sino también el último porque él va a ser quien cerró el ministerio Bueno muy oscuro el panorama la verdad muchas gracias por haber venido a Río Cuarto y estar aquí en nuestro estudio Muchísimas gracias por esta oportunidad de comunicarme con sus televidentes Muy bien de esta manera entonces pasaba a Roberto Salvareza por los estudios de UNIRRío TV y les mostramos a todos ustedes su visión de la actualidad nacional ¡Gracias!